Si la pelota que impacta en su brazo extendido, brazo izquierdo extendido, determina la sanción a través del video arbitraje del penal para Peñarol. Está bien cobrado el penal, es un error de Kidd. Acá no hay error arbitral, es un muy mal cálculo de Kidd. Le tiró el cabezazo a la pelota, le roba el cabezazo y la pelota golpeó en el brazo. Acá no tiene que medirse la intencionalidad, lo que tiene que medirse es dónde la pelota golpea y antes de jugar la cabeceo, no la cabeceo. Y aparte se está ampliando el radio, claramente, un error técnico del lateral izquierdo. Hay penal para Peñarol, jugamos 16 minutos con 40. Vendrá la ejecución del penal, arco que da el centro de Colonia del Sacramento. Va a venir el tiro que va a hacer Cepelini, penal para Peñarol, frente a Plaza puede encaminar la victoria. El equipo Mirasol pisa el disco blanco con su zapato. Cepelini raspa el césped del Zupisi, reclama Redín por donde ubica la pelota, también Dible. Guirín le patea la bola a Cepelini. Ferreira lo hace retroceder al guardameta. Ahí está también cerca de la incidencia Agustín Pérez. Vendrá después la ejecución del penal de Cepelini. Ahí va a venir el tiro favorable a Peñarol Cepelini que había errado uno y convertido otro en el partido anterior. Ahí va a venir el disparo. Va a entrarle a la pelota el volante. Vuelve a rasparla, vuelve a hablar Ferreira con Guirín, indicándole qué no puede hacer. Van a dar el paso fuera del área a Yala que todavía está dentro del área. Y el jugador Leandro Sur nuevamente raspa la pelota a Cepelini para colocar el balón en una cancha que no está de la mejor manera. Señora, sí, señor, es penal para Peñarol. 17 minutos con 50. Va a venir el remate. Abre los brazos. Guirín que da un paso a derecho, un paso a izquierda. Va y viene, va y viene, va y viene. Va a venir el disparo que va a estar haciendo Pablo Cepelini. Salta ahora el guardameta de Plaza Colonia. Puede ponerse en ventaja Peñarol a los 18. A los 18 va Cepelini. Llega, tira, gol. Gol. ¡Amarga, veinti, gol! De Peñarol, Pablo Cepelini. Cambia penal por gol. Marcando la apertura. Lo cobró el video arbitraje. Ayudó a la decisión de Ferreira. Y a los 18, Peñarol 1, plaza 0. Bueno, y el goleador de Peñarol en este campeonato. Quinto gol para Pablo Cepelini. Elige esperar el momento exacto. El arquero se vuelca sobre la izquierda. Media altura, al medio del arco. Bien pateado. Sobre todo por el movimiento del golero. Peñarol arriba cuando no había hecho mucho mérito en el partido. Cepelini confió en que seguro se iba a mover el arquero. Y eso pasó. Por eso fue el lugar donde eligió el futbolista. Fue al medio del arco sabiendo que el arquero algún palo iba a arriesgar. Golazo de Cololón. Sport 8-90.